Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. En estos meses ya en los que estamos, no me canso de repetir, como he dicho en otras sesiones, que es doblemente de agradecer. Sabemos lo ocupados que estáis todos y por eso vamos a intentar que la sesión, en la medida de lo posible, sea amena y provechosa. Bueno, efectivamente, como decía Natalia, gracias Natalia por la presentación. Mi nombre es Enrique Casay, soy el Regional Sales Manager para suscripciones y Gobi de España, digamos que más o menos la mitad norte, la mitad del territorio, la otra mitad y Portugal, lo lleva mi compañera Lilla Padilla. Y lo que vamos a intentar hoy es explicaros en qué consiste el proceso para la ayuda a la toma de decisiones en la compra del libro por parte de EBSCO. Nosotros venimos aglutinando todo lo que se refiere al mundo del libro en el sistema Gobi, en lo que se refiere a las adquisiciones. Luego ya sabéis, y de esa parte se ocupará mi compañero Nuro, que tenemos nuestra propia plataforma de libro electrónico. Esa plataforma es Escohost, que por supuesto, como lo veremos ahora y como no puede ser de otra manera, pues se integra dentro de Gobi y dentro de ese proceso de adquisiciones y de ese flujo de trabajo que tenemos para intentar ayudaros. Bueno, he preparado una pequeña presentación muy rápidamente para poner en situación a aquellos que no conocéis Gobi. Estoy viendo la lista de asistentes y varios de vosotros ya sé que lo conocéis, pero simplemente unas pinceladas. ¿Bien? Gobi es un sistema que parte de una compañía de Estados Unidos que se llama YBT, Yankee Book Perler. Esta compañía nace en el año 72 y es adquirida por EBSCO en el año 2015. Bien. Dentro de esta compañía, pues ya hay desarrollado todo un sistema de compra online del libro, pensado para el mundo académico, gubernativo, profesional, en general, para la adquisición del libro, para empresas o para instituciones públicas o no públicas, que tienen necesidad de tener licencias corporativas del libro electrónico y que tienen necesidad, pues también de adquirir libros en papel. ¿Bien? En este sentido, pues ahí veis una serie de instituciones a lo largo del mundo con las que, bueno, pues ya se viene trabajando desde hace muchos años y que son clientes de Gobi y de EBSCO desde hace mucho tiempo. Pero realmente en Europa y en España lo que hizo esta compañía en su momento fue adquirir la división de toda la parte online de Blackwells, con lo cual pues ya hay clientes que vienen de antaño que, por así decirlo, heredó. Y sois muchas las instituciones y es muy de agradecer que ya trabajéis con nosotros, ¿no? Realmente ya son muchas las universidades y grupos de universidades que trabajan y que realizan sus adquisiciones a través de Gobi. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hablamos de Gobi, por lo tanto, hablamos de compra de libro en el más extenso sentido de la palabra. Es decir, el libro tradicional, libro impreso y libro en formato electrónico. Tenemos ahí más de 13 millones de libros impresos y más de 1,5 millones de e-books en esta diapositiva. Realmente los datos puede que estemos quedándonos un poquito cortos en los mismos, ¿no? El número cada vez es más creciente. Si juntamos dentro de la parte de print toda la parte del libro de segunda mano, la que tenemos acceso, pues nos iríamos a una cantidad más elevada. Y dentro de los e-books, del mundo de los e-books, pues la verdad es que la cifra va creciendo cada día, ¿no? Y más en estos tiempos en los que todo lo relacionado con el libro electrónico, por razones obvias que no hace falta explicaros, pues está, digamos que, teniendo un apoge, un auge realmente importante. Ponemos aquí, por eso que tenemos 24 plataformas diferentes de adquisición de libro electrónico dentro de la web. Tenemos la nuestra, por supuesto, escojos, como no, como no podría ser de otra manera. Y tenemos otras 23 opciones diferentes, de las que hay agregadores, como nosotros, y las que hay editores. Está Moely, está Kembris, Elsevier, Teleofrancis, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto también lo que hacemos es intentar integrarnos en vuestros flujos de trabajo, conseguir que todo el proceso de adquisición sea lo más dinámico y lo más práctico posible. Y eso implica también integrarnos en los principales sistemas de gestión de biblioteca. No aparece aquí, en esta diapo, pero que seguramente será objeto a lo mejor a futuro incluso de una presentación aparte, pero por supuesto también con nuestro sistema, con nuestro propio sistema, que es Folio, evidentemente. Pero aparte de con Folio, pues estamos ya desde hace tiempo integrados a través de WebApis con los principales sistemas de gestión de biblioteca del mercado. Y quería hacer también una alusión a las e-collections y al sistema de adquisición basado en la evidencia, hablando del libro electrónico. Es decir, ahora lo veremos cuando veamos la página web de Gobi. Realmente en Gobi tenemos la posibilidad de la compra a Picanchus, o sea, es la base, la compra al libro a libro, pero también tenemos la posibilidad de, con determinadas editoriales, como puede ser Oxford, Cambridge, Teller & Francis, Wiley, de adquirir colecciones electrónicas o incluso, en la mayoría de las que os he dicho, de hacer una adquisición basada en la evidencia, un sistema de compra basado en la evidencia. Que ya sabéis que lo que consiste es en que tenemos acceso a un número uniquente de libros y luego, en función de la cantidad invertida, tenemos derecho a quedarnos parte de esos libros en propiedad. Se dice basado en la evidencia porque lo habitual, lo lógico, será quedarnos con los libros más utilizados, con la evidencia del libro que se ha utilizado. Bueno, y tras esta introducción, bien, pues yo creo que deberíamos pasar a la parte, pues bueno, pues más, yo creo que más importante, que es la de ver el propio sistema hoy. Bien, voy a intentar acceder un poquito la pantalla para que lo veáis todavía mejor. ¿De acuerdo? Bueno, esto es el look and feel, es el aspecto de la pantalla principal. En Gobi, ¿cómo se entra? En Gobi se entra en la página www.gobi3.com y a partir de ahí, con un usuario y una contraseña, entramos dentro de la página web de Gobi. Y cuando entramos con nuestro usuario y contraseña, querrá decir que estamos entrando con nuestra cuenta ya configurada, de modo que todo lo que vais a ver implica que, imaginaros cuando ya estéis con vuestra cuenta, vais a entrar a los precios que son aplicables para vuestra institución y cuando se realice una compra, pues directamente esa compra se va a hacer con los datos de la institución y con los datos de facturación y envío que proceda. Bien, bueno, tenemos por una parte aquí en contenidos una serie de cuestiones como promociones de editores, e-collections y eva que hemos comentado antes, e-book service, voy a comentar un poquito en qué consiste esto, tutoriales, vídeos, tenemos aquí en la parte central, pues noticias que nos gusta resaltar y tenemos aquí lo que llamamos el rincón del editor, en los que también, pues recurrentemente, detallamos una serie de cosas. Bien, cuando nosotros queremos hacer una búsqueda en Gobi, ¿cómo la hacemos? La podemos hacer cuando de lo que se trata es de buscar un libro en concreto a través de esta casilla de aquí para hacer una búsqueda, digamos que tipo Google. Bien, podemos hacerla por palabras claves, podemos hacerla por título, podemos hacerla por ISBN, por autor-editor, por materia. Bien, imaginar, por ejemplo, hay un libro de título curioso. Este ejemplo ya lo venía poniendo habitualmente mi compañera Daniela, quien varios habéis conocido. Ay, perdón, un saludo. Y lo suelo utilizar como ejemplo para explicar una serie de cuestiones. Bien, bueno, cuando hacemos una búsqueda, pues, ¿qué nos localiza el sistema? Nos localiza, lo primero, una serie de libros que, en función del formato, los tenemos aquí distribuidos. Paper sería equivalente al libro en edición rústica. Cloud sería el libro en tapa dura. E-book, evidentemente, E-book. Y Other sería un cajón desastre en el que caben muchas cosas. Por ejemplo, las hojas intercambiables, material audiovisual, hay poquito, pero algo hay, y otra serie de formatos que pueda haber. También tenemos aquí los libros distribuidos por año de edición, año de publicación. Aparecen ya aquí en esta búsqueda de ejemplo que he hecho, 470 del año 2021, nos pone porque ya tenemos acceso a los planes editoriales de los editores y ya sabemos que se van a publicar, con este título que he puesto aquí, con este ejemplo, pues, una serie de títulos a lo largo del año 2021. El presente año y años anteriores. 1997 y anteriores, fijaros, que aparecen unos cuantos. Esto nos facilita mucho, sobre todo para la parte de impreso, todo lo que tiene que ver con el mercado de segunda mano. Bien, nosotros tenemos acceso a través de lo que llamamos Cubibook Zone a una serie de circuitos de librerías a lo largo del mundo que nos hacen devoluciones y que nos facilitan mucho en encontrar libros en formato impreso. ¿De acuerdo? Vamos a darnos cuenta rápidamente de cuándo un libro es impreso, cuándo es electrónico, porque, a no ser que directamente discriminemos por aquí, ahora lo veremos, en pantalla, en el impreso, pues, vamos a ver que el libro impreso, directamente de lo que nos informa, es del precio de ese libro en la lista de Estados Unidos y del precio de ese libro en la lista de Inglaterra. También nos informa de si ese libro está en stock, si aceptamos pedidos, o si directamente hay una rotura de stock, o es un libro que ya está descatalogado o que tenemos que esperar a que se reimprima. Toda esta ficha que veis aquí viene a ser, básicamente, la ficha de la Ley de los Pongas, que es el sistema de clasificación que utilizamos nosotros. Y también la ficha nos va a informar aquí de las versiones, las ediciones alternativas que tiene el libro, tanto en formato impreso como en formato electrónico, para que directamente desde aquí pudiéramos acudir a alguna de ellas. La actividad de la biblioteca, de lo que nos informa, es de lo que se ha vendido ese libro, no ya en nuestra institución, sino en todos los clientes de Gobi. Y en muchos casos os encontraréis una tabla de contenidos o una breve sinopsis que puede ser bastante útil, sobre todo para cuando quien entra es el profesor o el miembro de algún departamento dentro de Gobi. Bien, bueno, voy a ir un poquito rápido con el libro impreso porque el objetivo de hoy es más el e-book. Simplemente haceros el apunte de que cuando queremos comprar un libro impreso, simplemente seleccionamos aquí, podemos llevárnoslo al order card o al select card, hay dos tipos de carritos, espero os explicar el sentido de esto, o directamente a través de Gobi Express pedir este libro, que sería otra opción. Seleccionamos la subcuenta y haríamos el libro. Bien, nosotros contamos con dos almacenes, uno en Reino Unido y otro en Estados Unidos, del modo que el libro siempre va directamente del almacén a vuestra institución, sin un, digamos que, intermediario más dentro del país que pudiera contribuir pues a que el libro sufriera algún tipo de retraso. Y los plazos de entrega, cuando tenemos el libro en stock y en disposición desde Inglaterra, hablo para aquellos que me escucháis desde España, de acuerdo a aquellos que nos escucháis desde Hispanoamérica, desde Sudamérica, tener en cuenta que, digamos que sería distinto, ¿no? Diez días desde que el libro sale, o que nos refirimos el periodo, en el almacén de Inglaterra, y aproximadamente tres semanas en el caso del Estados Unidos. Bien, bueno, voy ahora más hacia el libro en online. Bueno, como os comentaba antes, nosotros dentro de Gobi tenemos 24 plataformas diferentes. Por supuesto, tenemos la plataforma de Escohost, como no, tenemos también la plataforma de otros agregadores, y tenemos la plataforma de editores, como podéis observar. En todo momento se nos va a informar si esa plataforma en concreto, pensad aquí, por ejemplo, en Opciones, ¿bien? Si esa plataforma en concreto, tenemos con ella firmado el contrato de licencia de esa plataforma, si tenemos pendiente todavía firmar el contrato o pedirlo, aquí nos aparecerá Request Contract, aquí lo podéis ver, con lo cual directamente desde aquí podemos solicitar que se nos envíe el contrato de licencia de esa plataforma, en este caso desde Greuter, ¿no? ¿Cuál es el sentido de esto? Pues fundamentalmente que es un proceso que tenemos que hacer siempre la primera vez que adquirimos un libro de una determinada plataforma, y es un proceso que se hace solamente una vez. Nosotros firmamos la adhesión a esa plataforma y a partir de ahí, en cuanto la hemos firmado, nosotros podemos comprar libros de esa plataforma. No hay que hacer esto cada vez que compréis libros de Reuters. Cuando ya lo hayamos hecho, aparecerá Pending, hasta que esté formalizada, y luego desaparecerá Pending, y aparecerá, como veis aquí, Contra Tom White. ¿Bien? Bueno, por ejemplo, este libro que tenéis aquí es un muy buen ejemplo de la variedad de opciones que nos ofrecen hoy. ¿De acuerdo? Tenemos por una parte un editor, que es el editor del libro, tenemos por otra parte EBSCO, y luego tenemos otros agregadores. Por supuesto que siempre damos aquí el mejor precio posible para esa obra. ¿Bien? Por supuesto también que el hecho de que EBSCO sea nuestra plataforma nos facilita el dar condiciones especiales por acumulación de compra en la misma. Eso una vez intervenga mi compañero Nuno, entre los dos nos explicaremos en qué consiste. ¿De acuerdo? Tenemos la opción en todo momento de hacer una vista previa del libro. Cuando hablamos de una vista previa del libro no hablamos de una parte en concreto del libro, de un capítulo, no, hablamos de una vista previa del libro en su totalidad. ¿Bien? Bueno, cuando ocurre una cosa, cuando ya ese libro, digamos que se ha visualizado unas cuantas veces, pues ya nos comunicará el sistema que hemos llegado al tope del límite de previsualizaciones que podemos hacer del libro. Entenderéis que por razones obvias, ¿no? Pero no podemos cortar pisas a la hora de hacer la previsualización. Ahora tarda un poquito porque está cargando, pero bueno, aquí lo podéis ver. ¿De acuerdo? Aquí estaríamos accediendo a la previsualización completa de esta obra. ¿Bien? Cuando nosotros queremos adquirir un libro electrónico, pues elegimos y decimos, bueno, pues resulta que queremos la opción de Escohost con usores ilimitados y DRM Free. Cuando un libro tenga, esté libre de DRM, siempre nos lo va a avisar. Deciros que desde Escohost cada vez estamos apostando más por intentar eliminar el DRM. ¿Bien? Y lo iréis viendo cada vez más habitualmente en las obras de Escohost con usores ilimitados. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Bueno, allí donde en el libro impreso marcábamos en el frame izquierdo de la ficha del libro, aquí lo que haremos será marcar en la opción que queremos comprar. Por ejemplo, en este caso, imaginaros Usuarios ilimitados. Entonces, a partir de aquí nos podemos llevar el libro al Order Card o al Select Card o directamente, si queremos adquirir este libro directamente, pues lo que haríamos sería pinchar en God Express. A partir de aquí, seleccionaríamos la subcuenta correspondiente. Tenemos aquí ejemplos de subcuentas de compra de libro impreso y de subcuenta de compra de EBU. ¿Bien? E imaginaros que aquí pueden aparecer y de hecho aparecerán las subcuentas que sean necesarias. Ahí ya depende de cada institución. Hay instituciones que, por ejemplo, todo el libro electrónico lo tienen centrado y solo necesitan una subcuenta para EBU. Pero hay otras instituciones que necesitan tantas subcuentas como bibliotecas. Incluso, en algún caso, pues nos piden incluso que hagamos subcuentas por departamentos. Esa configuración se hace pues en función de las necesidades de la institución. Siempre es bueno revisar que aquí aparezca la opción que hemos seleccionado previamente de libro electrónico, que así será, pero yo siempre recomiendo hacer la comprobación que nos hacemos como hemos equivocado y a partir de ahí sería pinchar en horror. ¿Bien? Hay un tema que sí que me gustaría comentaros porque a veces lleva error. Perdón, a ver, un segundito. Voy a hacer la subcuenta. A veces puede llevar a error que es el hecho de que siempre nos aparece cuando vamos a comprar un ebook una excepción. ¿No? Esa excepción únicamente lo que nos indica es que este libro no es retornable. ¿Bien? No pasa absolutamente nada más. Simplemente tendríamos que marcar aquí, pinchar en submit y a partir de ahí ya queda completo el proceso de compra de este libro. Bueno, comentaros que el link del libro en el caso de Teller & Francis, EBSCO Host, Ebook Central, Wiley y JSTOR llega prácticamente de inmediato. O sea, tenemos el servicio que llamamos de Ebooks in Minutes, lo cual implica que tanto el link como la factura llegan, pues eso, literalmente en minutos. En el caso de otros proveedores, pues bueno, el plazo habitual suele ser unas 24 horas aproximadamente. ¿Bien? El link os llegará directamente a vuestro correo electrónico, al correo electrónico de quien esté configurado como el responsable del libro electrónico dentro de esa subcuenta en completo, así como la factura que os llegará por la misma vida. Sobre la factura de todas formas deciros que hemos empezado muy recientemente con el envío de factura, con la posibilidad del envío de factura mediante envío electrónico, mediante FACE, ¿de acuerdo? Lo cual también podemos configurarlo si queréis y ningún problema. ¿Bien? Bueno, esto sería digamos que todo lo que se refiere a la parte de cómo compramos cuando queremos un libro en concreto, un libro individual, ¿no? Os he hablado antes de todas las plataformas que tiene Bobby, quería enseñaros aquí en Insupplyers. Bien, estos serían todas las plataformas que tenemos dentro de Bobby. ¿De acuerdo? Como os comentaba antes, son exactamente 24. Aquí, en esta parte de Insupplyers, tendréis el detalle de aquellas que todavía habría que formalizar el contrato, de aquellas cuyo contrato ya tenéis formalizado, y si hubiera alguna en pending, es decir, que ya habéis solicitado el contrato pero está pendiente de formalización, nos aparecería ahí como pending. ¿De acuerdo? Bueno, esto en cuanto a proveedores, más cuestiones que quería comentaros. Aquí en búsqueda hemos visto hasta ahora cómo buscar un libro en concreto, por título, por ISBN, buscándolo aquí en esta casilla tipo Google, ¿de acuerdo? Bueno, ahora imaginaros que lo que tenemos es un listado completo de ISBNs y que nosotros lo que queremos es saber si esos ISBNs son susceptibles de que se puedan comprar en formato electrónico, o qué libros tenemos disponibles dentro de Gobi y en qué formatos. aquí dentro de search, de búsqueda, si pinchamos en alternate formats y aquí, bueno, antes creo que os he hecho un pequeño truco, no, pero, a ver. Yo pongo aquí una serie de ISBNs, imagínate, bueno, voy a reducirlo a esto. Tengo una lista de ISBNs que puede ser incluso para que inventamos aquí, creo que el tope que, bueno, que en estos días en algún caso de algún estudio que hemos hecho para alguna institución, alguno de los cuales estéis aquí presentes hemos llegado incluso, lo hemos pasado, puede ser incluso 5.000, ¿no? 5.000 ISBNs que nos puede hacer el sistema a la búsqueda de qué formatos alternativos tenemos de todo o restringirlo al libro en tapadura, al libro en edición brústica o a IU, ¿no? aquí podríamos decirle al sistema dime de todos estos ISBNs en cuáles tengo una opción en formato electrónico, incluso le podríamos pedir que me diga solamente aquellos que una de las opciones es escohost u otro agregador u otro editor. Bien, a partir de aquí pinchamos en submit y nos devuelve automáticamente la información y aquí nos está diciendo por ejemplo que este libro Audience Evolution tiene estas opciones de compra. nos está diciendo que este otro en cambio pues no tiene a día de hoy opciones de compra en formato electrónico. Bien, nos da como veréis toda la información. Aquí cuando lo que queremos hacer ahora comentándoos otra cosa imaginaros que lo que queremos hacer es pues bueno dentro de esta búsqueda que he hecho comprar este libro en escojos con un usuario este otro en escojos con usuarios invitados y este otro también con tres usuarios o como queramos. Bien, bueno, a partir de ahí una vez hemos seleccionado estas obras tenemos dos opciones o bien pinchar en Goviexpress como hice antes para directamente comprarlos o bien llevárnoslos ya os he hecho antes alusión varias veces a uno de los carritos ¿no? El Select Card cuando se utiliza es cuando yo soy un seleccionador de libros que no soy quien finaliza el proceso de compra el Select Card lo que hace es que me lo llevo a un carrito desde el cual yo puedo enviárselo a la probada y el Order Card directamente lo que hace es llevármelo a un carrito al que luego yo voy a poder acceder aquí bien yo me voy llevando cosas a mi carrito voy haciendo búsquedas voy localizando ISVN y luego tengo aquí una serie de cosas que aquí dentro de este Order Card pues luego sería seleccionar uno o todos estos títulos bien y pinchar aquí en Enter Order Details volvemos a hacer como hicimos antes seleccionamos la subcuenta en concreto y compramos bien y ahí ya podríamos comprar por supuesto que se puede hacer dentro de Gobi varias obras a la vez ¿de acuerdo? bien bueno más cosas que os quería comentar bueno dentro de esa búsqueda que hemos hecho antes de formatos alternativos imaginaos ahora como antes lo había copiado con más información vamos a ver no me gusta pasar eso eh imaginaos por ejemplo tenemos estos y esos lanzamos como hemos hecho antes la búsqueda ahora lo he lanzado en todos los formatos y ahora supone que nosotros queremos compartir esta información o nos la queremos llevar a un Excel porque luego queremos trabajar sobre esa información bien aquí tendríamos varias opciones imaginaos marco todo lo que me ha localizado el sistema y puedo llevármelo a una carpeta dentro puedo enviarlo por correo electrónico bien a un correo en concreto a mí mismo o a un profesor o a alguien que se lo quiero mandar bien puedo imprimirlos o puedo guardarlos aquí en guardar fijaros que no tenemos la opción directamente de guardar en Excel pero sería muy sencillito cómo guardarlo en Excel seleccionamos tab delimited aquí en save up siempre yo recomiendo marcar full iniciamos en save to disk y a partir de ahí lo que me va a hacer es abrirme aquí abajo fijaros un archivo txt este archivo txt si yo simplemente selecciono todo el contenido del archivo selecciono selecciono todo copiamos y nos lo llevamos a un Excel bien y aquí ya pues bueno es un archivo que tenemos que trabajar un poquito bien tiene muchos campos porque la información que da es muy exhaustiva pero aquí tendríamos toda la información por si esto nos lo queremos guardar en Excel tendríamos aquí todas las opciones de compra bien o luego este Excel pues queremos compartirlo con departamentos queremos compartirlo entre bibliotecas etcétera etcétera de acuerdo sin ningún problema bien luego más cuestiones otra cuestión muy útil notifications que es eso de notifications notifications realmente son alertas alertas cuya configuración puede ser todo lo exhaustiva que queramos bien en un momento dado deshabilitar un segundo lo que podemos hacer aquí es configurar nuestras alertas del modo lo más exhaustivo que queramos o todo lo exhaustivo que queramos podemos seleccionar las alertas por formato por editor de una tipología de literatura en concreto por ejemplo imaginemos estoy pensando en algún departamento por ejemplo un departamento de filología inglesa donde pues tenemos configurada toda una serie de materias que pueden llegar a ser muy exhaustivas todo lo publicado con relación a un determinado país etcétera etcétera estas notificaciones estas alertas ¿a dónde van? pues pueden ir a la biblioteca o pueden ir a los usuarios que queráis realmente está muy pensado para que puedan llegar a los profesores y puedan llegar a los departamentos aquí en folders lo que podemos montar es un sistema de carpetas a la hora de guardarnos pues digamos que hay que archivar búsquedas que hagamos tenemos toda la posibilidad de sacar una serie de recortes dentro de gobi y aquí en options hay una serie de cuestiones en options y en library que bueno a destacar a destacar lo que más quería destacar es aquí tendríamos la configuración como hemos visto antes cuando hemos visto las plataformas de todos los isupplyers en qué estado las tendríamos bien y aquí tendríamos todo lo relacionado con los documentos contables desde aquí directamente pues de una subcuenta en concreto y restringiéndolo por fecha podemos sacar las facturas tendríamos aquí un repositorio de facturas de todas las facturas que tenemos dentro dentro de gobi de todas las compras que hemos calificado y volviendo a search me doy rebobino un poquito y me vuelvo otra vez a la parte de search hemos visto aquí antes si os acordáis los formatos alternativos hay aquí también dos cuestiones bastante importantes por una parte tenemos library activity en library activity podríamos hacer búsquedas de todos los libros facturados entre unas determinadas fechas o a una determinada subcuenta todas las órdenes que tenemos abiertas esto que quiere decir todos los libros que tenemos pendientes de llegar a la biblioteca esto tiene más sentido especialmente para el libro impreso porque como os digo el libro electrónico pues la llegada de link en algunos casos es prácticamente inmediata y en otros pues bueno viene a ser 24 horas órdenes que hemos cancelado pedidos facturados o libros facturados libros devueltos libros rechazados bien imaginar que queremos sacar aquí pues todo el detalle bien pues desde vamos a suponer desde 1 de julio de todos los libros facturados bien podemos restringirlo a una subcuenta en concreto o directamente sobre el conjunto total de las subcuentas darle a buscar bien aquí lo que va a hacer es sacarme una lista espero que el ancho de banda me permita que lo procese bien este es un proceso que suele ser bastante rápido pero ahora con el ancho de banda de la web y de la cámara pues bueno pues espero que me lo procese un poquito un poquito rápido y que llegue a poder bien si no ha habido problema bueno pues aquí tendríamos todos los libros que se han facturado a esta institución en concreto desde el mes de julio aquí que información nos va a dar nos dice que está este por ejemplo en concreto enviado a la biblioteca el 16 de julio aquí tendríamos incluso si pinchamos información del tracking bien está relacionado con la factura en la que aparece ese libro que la factura si os fijáis la tenéis aquí y aquí os especifica que es lo que en concreto habéis comprado en este caso habéis comprado este libro lo habéis comprado en formato electrónico y lo habéis comprado en escojos con un usuario y directamente desde aquí pues podemos irnos a la factura bien la factura me la va a sacar en formato PDF y aquí tendríamos todos los libros que se facturaron en esta factura en concreto ¿de acuerdo? bien con su precio como veréis el precio en dólares pero luego traspasado a euros la factura aparece con IVA cero porque es una factura que emitimos desde Reino Unido por lo tanto no quiere decir que esté sentada IVA sino que bueno estos departamentos de contabilidad de intervención están muy familiarizados con ello lo que quiere decir es que luego ese IVA pues cada país se provisiona la institución en concreto el IVA que tiene que llevar el libro que desde hace unos meses pues ya sabéis que nos llevamos la alegría de que el electrónico pasa al 4% desde el 21% ¿ven? pasa a estar igualado el IVA con el IVA que tiene el libro en papel ¿de acuerdo? y bueno esto es digamos que un vistazo rápido una introducción de lo que es el sistema muchos ya lo conocéis muchos ya tenéis cuenta a todos aquellos que no la tenéis os invito de verdad a que lo probéis por uno sin ningún problema creados una cuenta una cuenta beta una cuenta demo para que podáis probarlo podemos haceros una configuración de algunas subcuentas para que empecéis a trabajar con ello y veis cómo se trabaja cómo se funciona con Gobi y por supuesto deciros que todo lo que hemos visto que tengamos acceso a todas esas plataformas pues tiene muchas ventajas tiene la ventaja de que siempre vamos a poder encontrar alguna opción de compra en ese libro pero que por supuesto pues bueno tenemos también nuestro modo de premiar pues el hecho de que se acceda a través de la plataforma de Escojos dado que es nuestra plataforma esta parte ya solo dos ahora en uno de explicar todo en esta plataforma y al final de su sesión explicaremos un poquito cuáles son nuestras ventajas podemos daros unas ventajas económicas fuera parte de las ventajas que tiene a nivel técnico que ahora mismo lo vais a ver son muchas bueno he consumido creo que casi exactamente la media hora a la que me había comprometido no me voy a extender más estamos a vuestra disposición para todo aquello que queráis ahora uno va a explicar toda la parte de la plataforma de Escojos y estamos a vuestra disposición para cualquier tipo de cuestión las preguntas si os parece las dejamos para el final de la intervención de Nuno y así hacemos un debate conjunto al final de la sesión muchísimas gracias y yo por mi parte Nuno cuando tú quieras te accedo el testigo muy bien Enrique muchas gracias por tu primera parte voy entonces a cambiar no sé si Enrique o Natalia puede cambiar muy bien el papel sí ahora ya lo tienes ya lo tienes muy bien voy entonces a compartir mi pantalla bueno quiero desear en primer lugar desde mi ciudad la ciudad de Oporto saludos para todos vosotros espero que todos vosotros estén bien espero espero que sí mi nombre es Nuno Enrique ya lo sabéis algunos de vosotros ya me conocen otros todavía no me conocen yo soy formador de EBSCO desde hace dos años y medio casi para para España en lengua española hago parte de un equipo de un equipo de formadores Ingrid Cristina Carolina Jenny en lengua española y también en lengua portuguesa con Sandra y con Antonio estoy aquí para hablar de opciones no opciones en la vida pero es interesante que cuando tomamos opciones en nuestra vida personal o en nuestra vida personal bueno ¿qué hacemos? sopesamos ventajas y desventajas es de lo que quiero hablar y quiero hablar de una otra cosa pero voy a a decir lo cuál es la segunda cosa primero cuando tomamos una opción ¿verdad? por ejemplo una opción un ebook un libro en Gobi hay criterios ¿verdad? hay criterios bueno lo compro para EBSCO Host o otra plataforma cuál es el modelo de compra un usuario tres usuarios a la vez sin límite de usuarios bueno y el precio bueno hay criterios pero son criterios a priori yo quiero aquí enfocarme en la vida concreta del usuario yo pienso que no podemos olvidar el usuario la cuestión del precio es importante claro que sí el modelo de compra es importante claro que sí y también el interfaz es importante pero ¿y el usuario? podemos olvidar el usuario hubo un papa que dijo que el corazón de una universidad era la biblioteca yo quiero añadir también bueno sin cometer ningún pecadillo que el corazón de una biblioteca es el usuario ¿cuál es el comportamiento del usuario perante este interfaz? ¿sabrá navegar por esta interfaz de un modo sencillo? ¿es amigable? bueno ¿cuáles son las ventajas del ebook por ejemplo comparando con el papel? yo conozco algunas que me parecen en la cabeza yo quiero aquí también invocar una virtud porque yo he sido bibliotecario durante 18 años y si tengo alguna calidad alguna virtud no son muchas es verdad pero si hay una que la vida de bibliotecario me ayudó a desarrollar es la virtud de la empatía sentir las expectativas de un usuario sus alegrías sus esperanzas sus tristezas sus inquietudes bueno me voy a imaginar un usuario estoy en esta interfaz que yo pienso que todos conocéis EBSCO Host podría estar por ejemplo también en el EBSCO Discovery Service si hay un cliente que tiene el EBSCO Host y el Discovery Service el ebook pasará para EBSCO Host y después pasará también de un modo automático para el EBSCO Discovery Service si el libro está ahí indexado y será bueno vamos a imaginar no, no iré escribir COVID-19 ya estoy cansado del COVID-19 bueno voy aquí escribir alegría porque no happiness en inglés happiness y vamos a escribir será que hay algún libro espero que sí algún ebook sobre alegría ah bueno 12.598 ebooks muy bien estoy muy contento con eso bueno hay libros que son eso no es importante ahora son son romances verdad y hay libros pienso yo espero yo hay libros de psicología de sociología de inteligencia emocional hay un libro en francés wow que genial happiness make your soul smile bueno me encanta este título alegría hace que tu alma sonríe bueno muy bien fijaos vamos a imaginar que yo soy un usuario en la biblioteca en la biblioteca física yo si estoy un usuario y estoy en la biblioteca con necesidades de información bueno hay dos comportamientos posibles primero estoy buscando un libro que sé que hiciste porque como un profesor un compañero bueno un estudiante soy profesor que me habló de ese ebook entonces yo en el campo título escribo el título de ese ebook pero también en nuestra vida en las bibliotecas hay muchos usuarios bueno que no tienen una preocupación específica por un título no estoy 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 haciendo un estudio y quieren ver qué libros hay sobre alegría bueno tenemos aquí muchos más de 12.000 vamos a imaginar que este llama mi atención fijaos antes de hacer clic en el título para conocer mejor el ebook sin todavía leerlo si quiero yo puedo hacer un clic en el índice y aquí puedo conocer el índice de este ebook y si quiero puedo hacer clic en una sección pero también si hago clic en la opción páginas más relevantes en este libro electrónico bueno es importante que sepamos que tenemos aquí tres páginas son las tres páginas del punto de vista cuantitativo que tienen más ocurrencias la palabra happiness si hay una página que tiene 7, 8, 15 veces la palabra happiness alegría bueno yo no tengo dudas que el libro o esta página específicamente habla de alegría de happiness es importante para una mejor cotización cuántas veces nosotros y nuestros usuarios acceden a un libro y están buscando página por página un concepto muchas veces el concepto no está visible en el índice de contenido pero yo tengo la certeza que tiene que estar este concepto aquí en cualquier página estoy pasando página por página página por página bueno buenas noticias tenemos aquí las páginas más relevantes de acuerdo con nuestro término que es alegría happiness muy bien iré entonces hacer clic en el título hago clic en el título página el quinto resultado fijaos tenemos información sobre el autor o autora es una Katie yo aquí puedo parar y decir así wow me gusta mucho Katie Oman escribe mucho y escribe bien sobre estas temáticas déjame ver que otros libros o ebooks hay aquí de su autoría no es necesario hacer una búsqueda avanzada o básica y escribir Katie Oman si quiero hago clic en Katie Oman y bueno iré a obtener todos los ebooks de su autoría y que aquí están disponibles yo como usuario estoy contento bueno tipo de recurso fijaos también muy importante la descripción la descripción es casi una abstract si es un artículo llamamos resumen si es un ebook una descripción las categorías es decir las materias muy bien yo está aquí en inglés yo digo así muy bien me encanta este ebook por la descripción me parece que este ebook es lo ebook o uno de los ebooks que yo necesito y fijaos si quiero hago clic a nuestra mano izquierda en texto completo en ePub y podré entonces leer este ebook y fijaos lo voy a poner la pantalla un poco más grande y si quiero aquí en la flecha página por página puedo leer fijaos de un modo muy confortable de un modo muy confortable en mi ordenador sin cansar mucho los ojos la cuestión de la accesibilidad es muy importante pero me puedes preguntar no no si soy yo ¿cuál es la diferencia entre ePub y un pdf? si es verdad tenemos ahí muchos ebooks que tienen la posibilidad de acceso en pdf este específicamente está disponible en ePub y es un formato genial insisto en la vida del usuario el usuario es el corazón de la biblioteca fijaos si hoy llego a una biblioteca veo punto número uno que muchos de mis usuarios tienen un portátil y están allí haciendo sus búsquedas escribiendo su tfm es decir pero todos tienen también un smartphone un móvil ¿verdad? algunos de ellos un ipad o un tablet y si yo quiero acceder a este ebook a través de mi móvil bueno no me parece que sea una buena experiencia ¿verdad? porque las las palabras pueden ser muy chiquititas que no es una lectura muy agradable no 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 es así tengo buenas noticias fijaos yo voy aquí a poner ahora este perdón ahora sí fijaos fijaos como yo voy a poner esto más o menos como si fuese un tablet o un móvil el formato ipad es responsivo viene del inglés responsive esto se ajusta ¿verdad? a la dimensión de mi pantalla sin perder calidad en la lectura la experiencia de lectura sigue siendo agradable no tengo palabras muy chiquititas no tengo que hacer un esfuerzo en mis ojos para leer y más no hay palabras escondidas las puedo ver todas fijaos se ajusta el texto se ajusta y esto bueno yo soy un un formador que utiliza muchas metáforas muchas metáforas tengo mi propio estilo y esto parece un milagro es muy importante se ajusta a la pantalla y vosotros podéis pensar bueno eso tiene que ver insisto tiene que ver todo con la vida del usuario hoy y hay estudios que digan hoy muchos de nuestros usuarios acceden a los recursos a partir de su móvil y queremos proporcionar todos una agradable experiencia bueno fijaos también yo si quiero puedo bajar vamos a imaginar que estoy interesado the time is now muy bien me parece que esta sección es una sección interesante hago clic a nuestra mano derecha y si quiero puedo descargar bajar todo este capítulo y tenerlo en mi ordenador en mi drive pen sin cualquier problema voy a regresar atrás bueno fijaos también en esto esto es muy importante y quiero hablar de esto hace poco yo tengo aquí tengo aquí una captura de pantalla que hice de la presentación de Enrique fijaos hay aquí una opción muy importante yo puedo escoger entonces comprar un ebook con el modelo de One User es decir un segundo usuario no puede visualizar o descargar o descargar este ebook pero si yo compro este y si hay tres usuarios que han llegado primero a este ebook yo si soy el cuarto usuario tengo que esperar y bueno y me quedo por aquí fijaos esto es muy importante tres copias disponibles vamos a imaginar que aquí está solo una copia disponible y vamos a imaginar que hoy yo accedo este ebook a las siete de la mañana y empecé leyendo este ebook y después de un minuto he tenido una gran idea voy a hacer un paseo con la mascarilla con todo el cuidado y paso todo el día en la calle paseando y hablando con mis amigos y tomando un café con todo el cuidado bueno qué pasa si hay un otro usuario y más otro y más otro y más otro no pueden acceder a este ebook sí y no mejor no durante es decir hay aquí algo que nos puede tranquilizar si si este ebook si aquí en la pantalla está parada si no hay actividad con una duración superior a 30 minutos tengo buenas noticias este este interfaz este ebook pasará de nuevo para la situación de disponible es como tener yo como sabéis he trabajado 18 años es verdad estaba todavía en mi universidad en mi grado yo ya trabajaba en la biblioteca y tenía muchos usuarios que llegaban a las 8 de la mañana escogían 3 o 4 libros los ponían en su mesa y después se marchaban iban a tomar un café una cosa que sería un 10 minutos y han tardado bueno unas unas 4 o 5 horas y hay usuarios que están no muy contentos porque quieren acceder a aquel y aquel libro y el libro está en la mesa de un usuario es justo bueno aquí también no es justo si yo tengo una copia disponible bueno es importante es una cuestión de democracia democracia poder accedermos todos a la información proporcionada por la biblioteca hay aquí una garantía después insisto después de más de 30 minutos este libro voy a hacer otra metáfora regresará a la extendería de la biblioteca está bien y lo mismo si yo soy el cuarto usuario esto me parece muy muy importante y ahora hay una otra opción que es la descarga completa bueno no no que eso que pasa que descarga completa yo puedo bajar todo el ebook en pdf bueno fijaos yo hago clic en descarga completa y como puedes ver descargar el libro completo conéctese a su cuenta de mi ebscohost para revisar la disponibilidad y realizar la descarga yo tengo que tener y no es un lío yo usuario tengo que tener cuenta en mi ebscohost son solo 15 segundos de vida de la vida del usuario su nombre su apellido dirección de correo electrónico crea la palabra clave si el usuario tiene cuenta en gmail por ejemplo puede entrar a través de su cuenta de gmail bueno yo haré conectar haré conectar y aquí puedo ahora si quiero fijaos si quiero ahora voy aquí a regresar atrás yo puedo perdón perdón ahora hice alguna cosa que no debía ok pero todavía perdón perdón voy aquí a conectarme vamos a conectar esto es una cuenta de demostración y por veces no es muy muy estable porque es de demostración muy bien estoy en mi cuenta de demostración y ahora ahora sí soy en uno verdad hago clic en descarga completa y ahora muy importante primero vamos ya quiero terminar con eso es la biblioteca porque cuando un libro está disponible en papel la biblioteca tiene una regla es posible tener llevar prestado el libro por un periodo máximo de siete días bueno aquí también si la biblioteca lo quiere puede aplicar la misma regla o una otra o una otra cuando se trata de ebooks yo sé que soy usuario muy bien quiero este libro por siete días si quiero y ahora muy importante esto no es un lío no es un lío y es muy fácil para el usuario el usuario tiene que tener instalado en su ordenador en su tablet por ejemplo una aplicación gratuita que se llama Adobe Digital Editions mi ordenador lo que estoy usando ahora él estuvo ha tenido una avarilla y yo tuve que instalarlo todo de nuevo hace tres semanas y puedo garantizar que ha tardado menos de dos minutos o un minuto bueno pero no quiero así también he ido al Google e escrito Download Adobe Digital Editions y ya está instalado en menos de un minuto es la cosa más fácil para un usuario y fijaos hago clic en descarga completa y el libro el ebook que está aquí yo voy a abrir voy a abrir aquí la aplicación que se llama Adobe Digital Editions y fijaos lo que va a pasar esto me encanta y es como llevar el libro el ebook y vosotros podéis pensar bueno ¿por qué no tener el pdf? bueno tiene que ver con copyright claro derechos de autor ¿verdad? esto es muy fácil de imaginar y fijaos yo voy a hacer aquí un clic y el ebook estará ahora disponible en mi lector yo si quiero puedo ahora cancelar la conexión a la internet estoy leyendo este ebook sin cualquier problema bueno es muy fácil después de siete días es el periodo máximo aquel que he escogido el libro dejará de estar disponible pero vamos a imaginar una otra situación me encanta esto porque tiene que ver con la vida de los usuarios la vida de los bibliotecarios concreta fijaos tengo este libro por siete días pero yo usuario tengo alguna dimensión ética y después de tres días yo llego a la conclusión que no necesito más de este ebook muy bien devolver elemento prestado devolver y el libro el ebook regresa a la biblioteca esta es una cuestión importante porque si hay solo tres copias disponibles y si yo tengo una copia por diez días hay dos usuarios o más hay dos copias disponibles disponibles entonces bueno es una cuestión muy muy importante más quiero regresar al listado de resultados como también podéis ver hay la opción de texto completo en pdf nada más simple de que un ebook en pdf es algo muy muy sencillo y aquí lo puedo ver en pdf casi casi yo no consigo distinguir la diferencia con el e-pub es verdad pero la diferencia tiene que ver con la dimensión responsiva ya lo había dicho hay algo también muy muy importante fijaos yo he escrito alegría happiness en la primera página tengo 10 resultados y esos 10 resultados están ordenados por relevancia esto significa que el primer resultado será estadísticamente más relevante que el segundo que el tercero esto es muy importante fijaos yo pregunto cuando nosotros buscamos en google cuántos de nosotros vamos a la página 2, 3 o 4 de los resultados yo diría pocos pocas veces verdad cuál es nuestro comportamiento hacer clic en los primeros 4 o 5 resultados suelen ser los más relevantes esta es pues también la expectativa de un usuario espera que sus primeros resultados sean de hecho los más relevantes yo no quiero ahora aquí bueno aburrir con cuestiones ser interesante bueno de un modo muy rápido entonces porque sois todos bibliotecarios o casi todos yo voy a aclararlo esto algoritmo de relevancia es genial y es importante aclarar o sí sabes por qué cuando yo pregunto a un bibliotecario cuál es el desafío más grande de una biblioteca y mientras ellos piensan piensan y piensan y yo añado luego en mi punto de vista el desafío más importante de una biblioteca del punto de vista del usuario es la recuperación de la información y todos están de acuerdo conmigo sí es verdad la recuperación de la información nosotros bibliotecarios nos gusta escuchar a nuestro usuario después de una búsqueda wow era esto lo que yo tanto buscaba no nos gusta y nos pone triste cuando escuchamos en nuestro usuario bueno nada de esto me sirve no estoy nada contento salgo de la biblioteca muy triste porque para mi investigación para mi estudio no hay libros no hay artículos nosotros bibliotecarios bueno escuchar esto es una pesadilla pienso yo pienso yo es una cuestión de empatía insisto bueno lo que hace ese algoritmo de relevancia es hacer cinco o seis preguntas a la vez entre otras bueno hay más pero desarrollando las más importantes happiness está o no está en el campo materia sí o no estoy hablando de indexación está o no está y puede no estar en el campo del título sí o no está o no está en el campo descripción sí o no hay ebooks que tienen también un otro campo como los artículos que es palabras clave indicados por el autor sí o no bueno hay otros hay otros pero hay otro muy importante y termino con este la fecha un ebook sobre alegría publicado hoy desde el 7 de noviembre así de un modo muy genérico con una determinada metodología con una determinada perspectiva será más relevante que un ebook publicado hace un año hace dos hace tres y por qué porque yo espero que el ebook publicado hoy contribuya añada con algo de nuevo para la ciencia no me sorprende que este primer ebook sea de 2020 podría no ser de 2020 está bien porque eso es un criterio que va a sopesar bueno algunos criterios bueno pero hoy es importante acceder a la mejor información sin lo es pero es también importante gestionar esa misma información fijaos es verdad que tengo aquí herramientas a nuestra mano derecha pero también las tengo aquí arriba yo puedo añadir este este ebook a mi carpeta personal yo voy aquí solo explorar a mi carpeta personal puedo imprimirlo yo puedo enviar el registro biográfico para correo yo puedo guardarlo por ejemplo fijaos yo soy investigador quiero citar este ebook de acuerdo con el formato de APA qué dolor de cabeza bueno buenas noticias tengo botón citar y aquí tengo el formato de APA copiar pegar yo puedo exportar para Mendeley Sotero etcétera crear una nota bueno todo todo también esas mismas herramientas están aquí como podéis ver arriba exportar para Mendeley añadirla a Google Drive bueno una capa muy bonita muy femenina verdad bueno regreso atrás pero vosotros me podéis preguntar no no sí pero yo tengo es verdad yo tengo vamos a imaginar esta pregunta yo tengo tres copias disponibles para este ebook sería posible no permitir que el usuario pueda descargar este ebook para que todos los usuarios bueno todos lo pueden ver leer online en línea porque así me parece que es más democrático yo no tengo dudas cuando el ebook no tiene límite de accesos yo no tengo dudas que me parece muy muy claro muy consensual que lo pueda descargar por completo pero y si hay solo tres copias yo puedo yo puedo bueno eso es muy son cuestiones todas muy importantes pero sí tengo buenas noticias esto es EPSCO Admin en que permite al bibliotecario al gestor de una biblioteca gestionar el interfaz y en concreto también estos ebooks y fijaos hago clic en site group maintenance a nuestra mano derecha después en ebooks y fijaos primera pregunta ¿quieres Nuno? estoy hablando conmigo propio como si fuera un loco ¿quieres Nuno que el usuario pueda descargar los ebooks? ¿Sí o no? ¿Quieres que y el usuario puede descargar ¿cuántos ebooks a la vez? 10 15 bueno de acuerdo con el reglamento de la biblioteca son 10 que sean 10 entonces 10 10 muy bien ¿y por cuántos días o horas o semanas? ¿cuántos? 24 horas 3 días el tiempo máximo bueno son cuestiones que yo puedo muy bien ¿y cuándo son accesos concurrentes? accesos concurrentes es voy aquí donde está la captura de pantalla es esto concurrent access bueno ¿cuántos días? ¿y cuándo es? esto es muy importante ¿y cuándo se trata captura de pantalla? ¿dónde está? está aquí captura de pantalla ¿y cuándo se trata de one user? es decir esto significa me gusta mucho subrayar esto significa one book one user ¿y cuándo es solo una copia disponible? puedo solo configurar el ebook con los ebooks con una copia disponible sí por ejemplo yo puedo permitir que el usuario pueda descargar los ebooks pero cuando es un ebook solo con una copia muy bien puedo poner no no lo puede descargar y vamos a imaginar una otra situación hay tres copias que están descargadas yo soy el cuarto usuario ¿cómo sé yo que el ebook está o no está con otro usuario a través del servicio de préstamos? muy bien ¿es posible por otras palabras crear una cola de reservas? sí o no ¿y por cuántos días? ¿listo? ¿y cuántos ebooks de cada vez? todo se puede configurar como si fuera un libro en papel va al encuentro de las exigencias y de las expectativas de la biblioteca y después tenemos aquí cuando se trata de accesos concurrentes por ejemplo recibir un correo de alerta cuando solo quedan 20 20 accesos por ejemplo voy aquí vamos a quitar aquí ok yo quiero terminar por ejemplo aquí hay 325 accesos muy bien y cuando faltan 20 para finalizar yo quiero recibir un correo para puedo cambiar aquí la configuración o no bueno todo eso es algo muy genérico es muy genérico nosotros formadores hacemos formaciones mucho más enfocadas pero lo que yo quiero aquí decir es que el interfaz EBSCO host va al encuentro de las expectativas del usuario sea un usuario muy experto sea un usuario nada o poco experto sea una biblioteca de enfermería de medicina sea una biblioteca de historia no importa sea una biblioteca universitaria sea una biblioteca de un hospital va al encuentro de la vida del usuario de si es un usuario con destrezas o no de alfabetización informacional no importa va al encuentro de las expectativas del usuario y se ajusta a las pocas destrezas o a las muchas destrezas de ese mismo usuario y con esto quiero terminar Enrique no sé si si quieres si quieres aquí añadir alguna cosa muchas gracias Nuno bueno simplemente la sinergia que tenemos entre Gobi y Escohost pues figuran hay una que es los descuentos por acumulación de compra de Escohost dentro de Gobi bien cuanto más libros se compran de Escohost pues más premiamos a ese usuario que está comprando libros de Escohost mediante notas de crédito al final del año esto por una parte y por otra parte sí que quería comentaros acerca de una colección de humanidades vais a recibir en breve información de la misma más que una colección una selección de libros de Escohost de humanidades que hemos realizado para ofertar la compra a través de Gobi de esos libros se trata de una selección partiendo de las principales editoriales de humanidades que hay en Escohost aparte por todo lo que ha comentado Nuno acerca de una compra responsiva y de la accesibilidad de los libros pues están en la totalidad de ellos en formato IPA bien y en breve recibiréis noticias de esta colección es una colección una selección de libros insisto mejor dicho más que una colección muy interesante bien y por otra parte pues nada más muchísimas gracias Nuno y felicidades por tu exposición como siempre tenemos aquí Natalia tenemos aquí una pregunta no sé si quieres leerla Natalia Natalia es decir anual o por compra perpetua sí gracias pues esto es una duda habitual es decir el modelo como otros usuarios pero siempre es un modelo de compra perpetua siempre lo mismo que hay otro modelo dentro de de COBI Escohost que es un modelo de compra de 325 usos que también suele llevar a rol el pensar yo consumo los 325 usos y ya se acabó no es una compra perpetua sí sí es una compra perpetua son 325 usos anuales bien cuando empieza el año pues ostras vuelve a poner el marcador a cero y así pues para siempre bien digamos pero siempre son modelos de compra perpetua bien esto es una duda habitual y muchas gracias por la pregunta porque es algo que tal vez debería haber aclarado hay otra pregunta interesante enrique imagina esa situación yo estoy bibliotecario yo bueno estoy evaluando los precios y pienso así bueno voy a comprar un ebook solo con la modalidad con el modelo para un usuario pero después de un mes tengo muchos usuarios enfadados yo quiero acceder al ebook yo quiero acceder al ebook quizás siempre nunca puedo porque hay otros usuarios que están accediendo que mala suerte tengo yo bibliotecario puedo cambiar por ejemplo un mes después una semana después no importa yo puedo cambiar el el límite de usuarios a la vez sí muy buena pregunta también esto es muy muy sencillo es decir nosotros vamos a poner un ejemplo libro que cuesta con un usuario un importe de 100 euros y libro que con usuarios ilimitados tiene un importe de 200 euros y a la hora de la verdad tenemos dudas de realmente necesitaría usuarios ilimitados bueno yo siempre recomiendo y eso que quien lo recomienda en este caso es el vendedor yo siempre recomiendo comprad el modelo de usuarios más bajo porque en cualquier momento os podéis pasar pagando la diferencia al modelo más alto si comprando un usuario en el ejemplo que estoy poniendo os dais cuenta de que necesitáis más concurrencia pues pagáis los otros 100 euros y ya tenéis accesos ilimitados o pagáis la diferencia no ya a ilimitados sino a tres usuarios y eso se va a solucionar instantáneamente con lo cual no es ningún problema no quiere decir que vayamos a gastarnos 100 y luego tenemos que gastarnos 200 no no pagaremos simplemente la diferencia de usuarios ilimitados a un usuario muy bien muchas gracias pienso que es una respuesta que satisface la inquietud de un bibliotecario muy bien muchas gracias no sé si hay más cuestiones o no tenemos aquí una otra pregunta y el IVA el impuesto del ebook eso como cuál es cuál es el valor tenemos aquí una otra pregunta sobre el IVA es lo mismo que un papel como sí bueno el IVA ya desde hace unos meses del libro electrónico es igual que el IVA de papel un 4% es súper reducido hablamos de España por supuesto en las facturas de Gobi esa refleja IVA no porque el IVA esté exento creo que esto es muy perfecto que antes hacíamos alusión sino porque es una factura que se emite desde fuera de España y que la factura europea potencialmente pues es el IVA que corresponde con la modificación legislativa que ha habido pues será siempre un 4% sea papel o sea electrónico muy bien muy bien muy bien muchas gracias Enrique acá tenemos otra pregunta si un usuario no cierra su sesión de un ebook este se queda bloqueado puedes repetir Natalia no he escuchado bien si un usuario no cierra su sesión de un ebook este se queda bloqueado no 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 es decir si no cierra después de 30 minutos de inactividad el ebook regresa es una metáfora para la estandaría estandaría así que se dice estandaría y no hay problema entonces si hay un segundo usuario que lo está esperando después de 30 minutos regresará ahora si yo soy un usuario estoy todo el día leyendo un ebook página por página cinco minutos después paso la página cinco minutos después paso la página es verdad que yo puedo estar un día entero dos o tres sin dormir leyendo el ebook pero hay inactividad entre en un periodo de 30 minutos pienso que he sido he sido he sido claro que soy yo sí sí muy bien hay aquí otra pregunta si puedo encontrar libros editados en algún país en concreto o en idioma castellano no sé si es para mí si es para bueno aquí en EPSCO Host fijaos en EPSCO Host sí en EPSCO Host yo puedo yo no he no he querido no he querido aquí desarrollar navegar por los filtros pero sí en idioma fijaos en idioma tengo aquí en esta cuenta de mi creación 59 mil y pocos fijaos la mujer perfecta hombres perfectos no hay mujeres perfectas sin que hay pero sí yo puedo filtrar por 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 idioma por ejemplo sí es posible por idioma cuanto a eso no hay problema ninguno y también Enrique a través de Gobi es posible ¿verdad? filtrar correcto toma y publicación ¿verdad? correcto sí dentro en lo que enseñé antes en esa parte que se llama búsqueda estándar se llama un poco error porque en realidad es una búsqueda avanzada se puede buscar por idioma sin ningún tipo de problema se puede buscar por idioma no solamente español se puede buscar por idioma vasco catalán gallego bien se puede buscar libros editados en una determinada lengua e incluso se pueden localizar libros editados en un determinado país y dentro del sistema de alertas incluso se pueden configurar alertas para que nos informen de libros que tratan acerca de un país es decir que todo digamos que que sería posible hacerlo y además dentro de la búsqueda estándar combinar las cuestiones que sean ebooks que sean de una determinada plataforma que estén publicados en una determinada lengua y que sean de determinada editorial imagina por ejemplo se puede hacer sin ningún problema muy bien enrique bueno si no hay más preguntas yo quiero agradecer a enrique a natalia a mi equipo porque trabajamos en equipo esta oportunidad espero bueno natalia las palabras son tuyas pero de mi parte de mi parte yo quiero terminar como empecé mi intervención deseando a cada uno de vosotros una excelente salud para vosotros y vuestras familias decir que el equipo de ebsco está disponible para cualquier duda que tengáis sobre el procedimiento de adquisición a través de gobi y también sobre ebsco host bueno pero antes de pasar la palabra a natalia que irá a concluir enrique la palabra es tuya unirme a las palabras a esta disposición estamos aquí pues para lo que necesitéis ahora somos conscientes de que hace falta el más soporte que nunca en la situación en la que estamos la situación empieza a desquiciarnos a todos un poco pero como decía Luther King we shall overcome venceremos sí sí es verdad yo tengo aquí una pregunta de alguien en el question and answers de pero yo no puedo alguien puede leer ah sí ya está perdón aquí te pero cuánto cada cuánto se actualizan los títulos en gobi vi en relación a lo que hemos hablado a veces en reuniones privadas libros que salen con mensaje no disponible en tu país pero lo ves en pantalla cómo se actualizan los libros en gobi sí a ver lo del libro no disponible para la compra en el país es lo siguiente aparece ese libro aparece el importe pero no aparece la posibilidad de comprarlo en la parte esa donde veíais que aparece el contrato en file pending etcétera etcétera pues aparece como un delivery no disponible en tu país cada cuánto se actualiza eso bueno gobi lo estamos actualizando constantemente es decir en cuanto a través de pues bueno se actualiza a través de una serie de paneles de paneles de actualización de paneles de Nielsen que cuando una información en las condiciones de compra de un libro cambian pues se actualiza en gobi no sé si deciros que el boncado se hace diario o se hace cada no lo sé pero yo os diría que sí que realmente a diario puede haber potencialmente algún cambio hombre es raro que justo estemos viendo un libro y que dos días después vayamos a comprarlo y que ya justo nos aparezca como que no está disponible es raro pero no es imposible es algo que no depende de nosotros depende del editor sí pienso que ha sido después si hay si alguna si todavía hay la duda podemos después con un correo está bien pero yo voy aquí a apuntarlo hay otra pregunta muy interesante y que va al encuentro de la biblioteca si un departamento si un departamento de la universidad quiere comprar un ebook y pide a la biblioteca que realice la gestión a quien acudimos y que datos debemos aportar esto tiene que ver con aquí en portugués se dice centro de costes verdad atribuir un código y un centro de costes a un departamento como Enrique bueno ¿qué datos necesitaríamos? bueno necesitamos por una parte los datos de envío y por otra parte los datos de facturación que pueden coincidir o pueden no coincidir entonces necesitaríamos todos los datos en cuanto a dirección en cuanto al CIF que normalmente el CIF será el mismo que la institución y luego por otra parte pues bueno el envío puede ser a un determinado departamento pero que la facturación sea a la biblioteca de esa facultad por ejemplo necesitaríamos datos de envío y datos de facturación y en el caso de que queráis que os enviamos la factura electrónicamente pues necesitaríamos todos los datos para introducir la factura en fase órgano proponente órgano gestor etcétera etcétera bien los códigos los códigos dir que tenemos que meter dentro de fase y por supuesto una persona de contacto con su email es necesario siempre que cada subcuenta tenga su persona de contacto con su email correspondiente vale bueno no sé si la cuestión ha sido aclarada o no yo pienso que sí si no hay estamos disponibles eso yo suelo decir siempre en todas mis formaciones esto no termina ahora empieza ahora si hay preguntas si hay cuestiones si están están planteando pensando y bueno estamos disponibles nosotros contestamos siempre siempre a los correos por vez puede tardar 24 horas pero contestamos es nuestra tarea estar muy cerca de vosotros en vuestras en vuestras peticiones salud para todos un abrazo desde mi ciudad de Oporto en el norte de Portugal adiós Enrique Natalia buenas tardes a todos adiós muchas gracias 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 gracias